esta carmelita me olvidó un rollo la noche que estamos ya de nuevo en esta querida misión del real de los mejores tacos que hay por acá en esta área de la misión del real estamos saludando a una de mis amigas que me gusta saludarla que ya está bien de salud a la tremenda carmelita quesada presente esta noche buena noche carmelita como está bien ya eso ya que a no le gusta que lleguen la reina de los tacos la reina de los tacos vuelve el día de hoy hasta la noticia a carmelita quesada de hecho así le dicen también tenemos con el virrey al príncipe de los tacos el tremendo javier javier cómo estás aquí empezamos el día de hoy desde las seis de la tarde y cierran 12 12 12 y media depende depende hasta la última y mucho apellido a la carne que bueno se ve qué tipo de carnes cirlón ahí nomás la quesadilla los frijoles como dice carmelita quesada que estamos viendo a javier asando la carne calentando las tortillas para la quesadilla carmelita como se siente eso es todo muy bien excelente comparto la transmisión para que la salud de su gente de guaynos por allá va de finis aunque excelente muy bien paquería misión del real iniciamos la transmisión no hay regalo el día de ese regalo para que te regalamos la gente que vea a alguien vamos a sacar que es lo que trae paquete camilita ánimo estamos a rifar atentos que vamos a regalar tres tacos un agua y unos frijoles aquí en canoquicias en lo que javier está preparando las quesadillas mira qué rico se ve cuánto va la quesadilla javier 50 pesos está muy grande la quesadilla se ve la tortilla grande cuando uno se amarran más depende de cómo está en el diente aquí hay otra ah eso cuánto vale 100 hombre pero eso está bien grande siempre son te vieron nomás para el que no se llene pues está la más grandota 100 pesos javier y si la comparten si se puede claro ok muy bien aquí está la quesadilla está los tacos dorados de medis que más hay la papa también es machín va lo que me han dicho ánimo ahí está la papancha está la quesadilla está los tacos yajera portillo saludo que rico dices y me la saco me la traes a la casa claro que sí se le vamos a sacar de por ti yo tiene nomás qué rico se ve qué rico se ve la carne que noticia campanita de barro de cada noticia que puede salir puede salir ánimo que vuelve la reina de los tacos presente aquí desde donde para el mundo carmen donde nació qué colonia de sinaloa del plan oriente del plan oriente para el mundo entonces va claro que sí estamos viendo por acá el cabrita fuente más rápido que esta cosa hay aquí qué tipo de tacos hay de carne asada de tripa quesadilla lorenzo para pancha chorreada y frijoles charro regalados regalados muy bien estamos a regalar por cierto un paquete de tres tacos agua y frijoles charro vamos a saludar a unos amigos que están por acá presentes en esta noche saludos a mis amigos por acá saludos cómo se llama mi amigo carlos carlos estamos en canoticias transmitiendo por si quiere compartir la transmisión para que te veas ahorita cuéntame qué andas haciendo por aquí por la cena tienen por la cena ok y qué es lo que pediste para ti en especial para mí fue una quesadilla y un taco de harina o sea que la quesadilla recomendado pita de 50 pesos y el taco de harina muy bien a la muchacha salud como se llama al barro al barro que está en la llamada telefónica con quien habla de la tía que está en vivo salud a la tía muy excelente eso es bueno porque porque viene aquí recomiendan a la misión de realia carmelita que estaba sabía que carmelita le puse la reina de los tacos lo sabía no lo sabía es la reina de los tacos porque los hace muy bien y ella ha sido muy chambeadora en un programa especial que tenemos aquí ella en entrevista nos dijo de los cuantos años de los cinco años de los cinco años de los cinco años de los cinco años con su papá va y de la mamá por eso le puse la reina de los tacos chiquita y dice que se sentaba en la banca y que le daba sueño a las barugadas y ahí estaba durmiendo super chambeando limpiando los meses un aplauso para camelito un aplauso por acá ejemplo a seguir de la no si de los cinco años trabajando o sea todo su vida o sea que ahorita lleva unos 30 chambeando pedo camelita 5 más 30 trabajando 35 que tiene muy bien muchas gracias muchachas que pediste pedí una que sería con esos clases si con eso fíjate que la muchacha rompió el esquema de todas las mujeres y las muchachas en especial cuando van las muchachas de los noviazgos o en los matrimonios dime una cosa cuántos tacos pide la muchacha cuando anda de novia así te acuerdas no si le remandaba se rompió la tradición a ver por lo regular cuánto pide una novia así cuando anda de noviazgo dos ay a ver dos y de que de que los piden de harina normalmente de harina yo me acuerdo que no que sea que es un noviero pero todas pedían más dos ándale ya ves son detalles que yo me grababa eso siempre pedían dos y harina no no nada más tú quieran mujer y que por parte por este rollo de los noviazgos me refiero si se llenan con los dos es un mito nada más porque la piden los dos por vanidad y siempre como que se comen una y media aunque dejan poquito de los otros pero porque hacen eso cuéntanos por vanidad por vanidad para que digan que ok bueno un ejemplo si tuvo amigas tuyas de comer un destaco y medio porque ahora vengo el chamaco porque muy guapo no te conoces con ropa no estoy jugando no estoy jugando yo estoy jugando ok y había puede haber que muchachas lleguen a su casa y con hambre o que dice una muchacha cuando se come una y medio que lo que dice entre amigas bueno conmigo más pero me avergüenza que es lo que dice muchas gracias muchas gracias comparto la transmisión en canoticios para que se vean saludos a quien saludos a la planilla suelme ok saludos a la tía que se quita luego como se llama la tía gracias manolito león seguimos en noticias saludos muchas gracias están llegando los saludos para carmelita quesada dice salud carmelita muy pronto nos vemos a ver si se nos hace ir a comer tus ricos tacos saludos al corjito de parte de permiso de tomar consuelo y armando armando carrillo lo está viendo excelente carmelita pues fuente me cómo va la situación por acá la quesadilla de los tacos como van tiene falta la quesadilla tiene que ver que eso nada que son que se hacen que no pasa bienvenida para la noche seguimos transmisión especial en canoticios de carmelita la reina de los tacos presento claro que sí muy bien y la gente llegando por acá cuando preguntarle ahorita la gente que va llegando porque viene hasta quería misión del real con carmelita quesada que querida trabaja carmelita todos los días carmelita está con un amigo mío una caguamanta que se llama las palmas 2 que mi amigo dice quisiera que la semana tuviera ocho días para cambiar más carmelita si estaba usted va me resulta que mi amigo se enfermó ruta que yo me enfermero y me enteré que mi amigo ya descansa los martes me enteré que usted está metiendo su descanso y yo estoy descansando ya acá me está ya y se nos acabó ese ritmo de vida desgraciadamente mucho trabajo pero aquí sigue la buena carne con carmelita que sabe que carne le dijimos palomilla a lo milla ok excelente bien se ve la cara está listo javier sigue moviendo le ya la mano y bueno para la cara no se vieron aprendiste el brazo derecho de la carmelita quesada la quesadilla con carmelita quesada pero seguimos aquí ubicados en la obrero mundial y misión del real bulevar misión del real libro mundial ya se la saben déjense venir aquí con carmelita quesada les denominado a la reina de los tacos por lo rico que están por la calidad y por toda la consistencia que tiene su negocio que día a día no paran ellos fíjense no para ella de lunes a domingo chambean hay servicio domicilio y estamos a ver vamos a preguntar cuál es el teléfono y hasta dónde llega el servicio a domicilio en lo que nos dice carmelita que está ocupado en entrevistar a la señora que está por acá esta noche como se llamó a cuál es su nombre por eso nombre mami porque el hijo de ella como se llama carmelita por qué viene aquí que le parece carmelita haciendo tacos calle como la palabra cambió bien la señora no estoy aquí en la red no anda muy atento carmelita ok que pidió ya que soy el muchacho que te llamas evelyn por qué vienes aquí también a conocer vengo de aguaprieta a ver aquí de confiante ok comparte la página que nos dice para que vean todos tus amigos allá no hay amigas el niño como se llama dar el saludo el niño que se come pero vamos a ver qué tal se come tú como cinco tacos no tiene cara de dos tiene cara de dos máximo tres no quiere quesadilla no hay pequeñita pura grande creo que regala un frijol le va a querer los frijoles oiga no sé si ven si hay frijoles la caramelita se está llamando por si hay si lo quiere frijoles frijoles niño frijoles también traemos ok bueno seguimos con javier que hay frijoles aborchata muy rica la borchata servicio domicilio también este número va la querida misión del real este número con 42 48 06 20 con 42 48 06 20 no se les olvide venir acá a la taquería de misión del real o pedir para llevar saludos 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 a la gente que está por acá comentando saludos chayito hernández saludos mundo sánchez es una carmenita que estaba un saludote muy bien está ocupada carmenita que estaba pero seguimos transmitiendo seguimos informándole que hay de todo por acá hay papanchas hay quesillas jumbo hay quesillas sencillas que está muy grande la sencilla hay tacos de maíz tacos de dorados tacos de harina hay tripa todo por acá para que se vengan de la calle misión del real y obrero mundial carmelita que está la reina de los tacos denominada por el sabor por ese sazón exquisito de los tacos y por esas ganas como siempre chambeando de sol a sol carmelita que está saludando la señora que va pasando por aquí en frente un saludo eso en frente del extra aquí estamos con javier totalmente divorciado javier me está contando ahorita antes de empezar la transmisión jajaja a los juzgos y javier o no van a regañar javier te van a regañar no se enoja la novia el tovarito donde era aquella novia jajaja me acordé si salud miren nomas la carne la tripa y el para tripa vamos a ver la tripa aquí va aquí está el trono sacar muy bien excelente seguimos con javier muy bien aquí estamos esperando carmelita que sea que se desocupe pues tenemos peticiones como lo es acá con los chamacos repartiendo también como siempre el servicio a las colonias cercanas al teléfono 42 48 03 20 ánimo 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 aguas aguas y ahora vamos a ver agua ahora vamos a traer agua al niño a para echarle el juguete muy bien bueno seguimos aquí en taquería misión del real un agua si tiene por favor estamos a platicar de nuestras enfermedades todos tenemos enfermedades ya para estar trabajando ya ves la presión es un perro la presión es un mareo exceso de trabajo exceso de trabajo pues de hecho yo tomo medicamentos yo tengo que tomar ya ahorita la voy a dar tu mamá que dice el mundo sánchez le manda saludos el mundo sánchez saludos a la gente le está viendo ya saben amigos el teléfono a domicilio es el 42 vamos a ver el teléfono con 42 a las colonias que están cerca le van a llamar el servicio de homicidio no salga de su casa hay mucha violencia está muy solo el asunto lo pueden asaltar mejor que se lo lleven va en la misión de reales gratis y para allá cuánto sale para allá de la miravalle 10 pesos 10 pesos no no pues el chamaco cómo va a vivir con eso no con 10 pesos mi hijo excelente estuvimos con Javier chambeando ya cuándo le salió el agua ahora que hermanita que le pasó todo el tiempo me salen muy buenas las cosas lo que hago me salen buenas pero le salió mejor todo el tiempo está bien como vainilla será porque tiene 3 días muy bien el agua de 3 días está muy buena bien fermentada diario diario mis amigos ya saben taquería misión de real de la mejor taquería ciudad de Obregón no se van a equivocar al pedir aquí o al venir para acá y pasar una noche agradable una noche agradable una noche rica tráiganse a la familia tráiganse a la novia a la esposa al marido al LGTB también tráiganse todo es válido todo es válido un abrazo a amigos un abrazo a amigos no digan gente que somos amigos está nervioso amigo está nervioso ya me conoce que soy maquin vamos a despedir entonces nos pedimos que ver invítale invítale dénale los tacos ya está listo ya está listo ok nos pedimos la transmisión saludos vamos a dar un saludo saludos ok o que no vamos a despedir con Carmelita que sea Carmelita a ver eso mucho trabajo como debe ser excelente estamos aquí en misión de rano nos despeden ya porque Carmelita tiene mucho trabajo después ya saben ya saben déjense venir aquí estamos en Boulevard Misión del Real y calle Obrón Mundial en cuanto llega al extra enfrentito del extra al regalo 3 tacos un agua y unos frijoles el primero que llame el teléfono con 42 48 0620 al primero que llame se ganó los tacos vamos a ver quién llama 42 48 al primero que marque se va a ganar los 3 tacos ese paquete cuánto vale cuánto vale ese paquete 80 pesos 3 tacos agua y frijoles ánimo 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 3 tacos va y andamos viendo Carmelita que tenía rato no salía en las cámaras aunque no se pudo tan nerviosa ahora Carmelita la otra vez que vino andaba nerviosa que nunca había salido en Facebook y que la miraban gente de Phoenix y de donde por allá ánimo ánimo muy bien excelente pues seguimos al primero que marque al primero que marque con 42 48 0620 con 42 48 0620 al primero que marque se gana los 3 tacos el agua y los frijoles aquí se los van a ganar salud al niño ¿cómo se llama? salud al niño están viendo ahí pero ahí está que viene al primero que marque se llevan los tacos 42 48 0620 3 tacos agua y frijoles charro vamos a ver que marca 42 ahí está el teléfono creo que marque se le va a ganar vamos a esperar a ver que se marca si no puede cortar otra transmisión si ven el número y marcan pues que la transmisión le va a ser válida bueno vamos a despedir nos pedimos nos pedimos con esta imagen con Javier trabajando con la muchacha guaprieta nos vemos en la próxima saludos con permiso de esta poca noticia nos vemos en la próxima mamá Gracias.